Muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy día les traigo la reacción de la Visa Rap Session de Arcángel. Vamos a ello. Pronto el piloto aterriza. Llegamos Gitali con nuestra presencia, enderezamos las torre pisa. Activo en la música, también en la calle, mi reputación no se mancha. Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de Komodo que salió de los dos ahora entra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario como Maratón en la cancha. Los maté y quieren que yo les pague. Paso por la bola sin checar el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo guías donde no entienden mi lenguaje. Los seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Les pedí al contrarre un millón pa' gastar estos meses. Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez. Vienen verme a hacerme fracasar. Llevan años tratando, pero eso no va a pasar. Me junté con el Visa, Visa. Combinación de divas, la coleo, la competencia la parto. Y como el tibú por el bicho me paso el trofeo. Tres millones y pico en las prendas. No hace falta que me comprenda. Es mi mayor depresión, yo no cojo presión. Me curo comprando la tienda. Tengo una nota tremenda. No me llames que ya tengo llena la agenda. Me la visa, prende esta mierda. Let's go. Hola, llegué. Me hagué con una bota, botegas, vené. Le pregunté qué le pasa al piloto. Que no aterrizo desde que despegué. Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví y me pegué. Matándolo como Shakira Piqué. Yo no juego al fútbol, pero lo pelé. Yo sé que le duele, duele. Verme aquí arriba, yo sé que le duele. Subí de niveles y ahora tengo propiedades. Que entro y parecen hoteles. El jardín gigantesco, de moña violeta. Mi propia hierba, qué rico huele. Yo hace tiempo que vivo de gira. Solando en la radio y saliendo en la tele. Yeah. Lo maté y quieren que yo les pague. Paso por la vaga sin chequear el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio. Difícil fue mi viaje. Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje. Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Le pedí al contrarre un millón pa' gastar este mes. Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés. Estos traperosos, mis hijos, fui parte de su niñez. Toma, manín, esto fue de una toma. Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma. Marte Black, Escalade, Ferrari Rojo y Dos Tacomas. Mi 9 es que le puse pizza al rap. Le mando y todos quedan en coma. Quedan en coma. Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez. Yo te lo dije. De Puerto Rico, Argentina, esto volvió a quedar bechado. Yeah. Pizza Rap. Pizza Rap. Mira ahí, guacho. La rompimos. y al ojo el ojo el papi arca contra una sorpresa papi arca a potente la pizarra estamos está muy cabrón este muy caro potente y tú quiero que tú me digas por ti